El mar, abriste el mar para que yo camine Tu amor hago todo el temor, aleluya Me rescatas que si hoy cantaré Yo soy Hijo de Dios, yo soy, yo soy Hijo de Dios Ya no soy esclavo, ya no soy un esclavo del temor Yo soy Hijo de Papá, yo soy Hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy Hijo de Dios, yo soy Hijo de Dios Oh 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 Amén.